Bienvenidos mexicanos a una videoinformación más de su canal Legión Política, yo soy su amigo Alberto Muth y ahora si que vamos a escuchar como el doctor Noroña y la doctora Claudia Sheinbaum, ahora si que les callan el hocico a todos estos opositores y sobre todo pseudo comunicadores amarillistas que como bien dicen quieren ver sangre en el movimiento de la cuarta transformación lo dejan más que claro por su parte la doctora donde dicen que no se va a pelear nadie, nadie, hablando de nadie en específico con los cargos y el doctor Noroña dice que se va a alinear lo que tenga que hacer para continuar con la cuarta transformación si se relaman los bigotes pensando que iba a haber rompimiento pues que se relaman otras cosas porque simplemente el movimiento avanza y sigue más fuerte que nunca, recordemos que la parte medular de este movimiento es la unión y nada la ha podido separar y esperemos que continúe así, hablando con eso duro y conciso esperemos que no metan chapulines porque se están viendo cosas muy raras por la parte de que están metiendo muchos pluris que no sabemos de donde lo sacaron y esperemos que se coordinen y que no se permita esto porque hay que decir las cosas, no hay peor enemigo que cuando lo metes internamente en el grupo vamos a verlo amigos y amigas y ahorita lo platicamos y entonces decidí que no quería, estuve rehuyendo desde, hoy es miércoles, desde el lunes en la tarde-noche estuve rehuyendo solicitudes de entrevistas sobre el tema de la coordinación del Senado y ayer seguí en esa situación, solamente atendí la colaboración que tengo permanentemente los martes con Pepe Cárdenas y como yo suponía, es un tema muy delicado y entonces abre aristas y lejos estoy de querer perjudicar al movimiento entonces ayer en la noche decidí no ir hoy a la comisión permanente había una rueda de prensa a que me había invitado nuestra compañera Claudia Delgadillo candidata nuestra al gobierno del estado de Jalisco donde iba a plantear las inconformidades que tiene con el proceso interno y la exigencia de que se anule la elección en Jalisco encabezaba la rueda de prensa, la encabezó el senador Ricardo Monreal y entonces yo dije, si voy a la rueda de prensa, si voy a la permanente pues la prensa va a querer que diga y todavía no sabía yo que en la mañanera de hoy el compañero presidente López Obrador iba a tocar el tema entonces me vine para acá, nos fuimos en la mañana muy temprano a la montaña no tiene que ver el título con que haya ido estado en la cima de la montaña de hecho no estuve en la cima, estuvimos en la poza que mucho le gusta a Emma es un lugar, no he subido el video por cierto ya se llenó la poza, está el agua helada nos metimos ahí en la poza como lo hacemos siempre no les voy a decir lo que grité cuando salí de la poza no sabía lo que estaba sucediendo una hibridada, no voy a leer, te pido una disculpa pero te agradezco la cooperación no voy a leer nada, 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 nada hoy entonces vine y ya me había mandado un mensaje Mónica de que viera la mañanera la parte de la declaración del compañero presidente López Obrador he tenido el teléfono en términos generales apagado en diferentes momentos no he aceptado ninguna entrevista por supuesto la derecha quiere ver sangre no la va a ver pero sí, creo que estoy obligado a fijar una posición lo haré mañana en el INE ¿por qué en el INE? ¿por qué ahí? porque en el INE estamos convocados a las 10 de la mañana Chayo, Quinto, muchas gracias por la cooperación allá hay una fuente, allá hay periodistas y pues por azares del destino ese lugar en el que tengo que estar mañana a las 10 de la mañana pude haber convocado en la Cámara de Diputados a responder que es la fuente que originalmente me corresponde o hoy la de la Comisión Permanente agua, estoy tomando agua Ebriel García Govarrubias, muchas gracias y José Luis, muchas gracias por sus cooperaciones entonces mañana a las 9.45 transmitir en vivo transmitir en vivo desde el INE Carmen Romo, muchas gracias y Orlando García, muchas gracias estoy comentando quiénes se hacen cooperaciones pero no leo los comentarios que están siendo muy gentiles entonces mañana a las 9.45 de la mañana en el INE voy a llegar en punto a fijar mi posición frente a la declaración que hizo hoy el compañero presidente López Obrador y que de alguna manera ha ratificado nuestra compañera presidente virtual compañera presidente Claudia C. Bonpardo entonces ese tema hoy no lo comentaré sí comento yo lo dije Gerardo es un compañero que valoramos mucho en el movimiento y lo dije el otro día él entró a la a la encuesta propuesto por el PT igual que Manuel Velasco entró propuesto por el Partido Verde entonces las reglas que están ahí pues están planteadas para quienes pertenecemos a Morena entonces es él no es digamos militante de Morena no ha participado en los congresos consejos eso no quiere decir que seamos parte del mismo movimiento y que apreciamos y valoramos muchísimo el trabajo tan es así que él es senador por Morena en la lista de Morena o sea tan consideramos importante y además es muy valioso que no esté en la lista el PT porque en el PT pues entraron tres senadores pero incluso se esperaba por el PT que si entraban dos era mucho entonces el primero en el PT pues es el profesor Alberto Anaya y la segunda es Yeico que entró por el PT entonces acá pues lo que dijimos es bueno si no va a entrar por el PT Gerardo pues requiere un espacio entonces entra por la lista de Morena entonces Gerardo es muy importante y no tiene por qué plantearse una discusión por cargos entonces ya vamos a platicar con él a ver él es un gran legislador y es un gran tribuno la verdad entonces vamos a platicar con él ya este exactamente entonces es muy valioso pero hay que considerar cómo fue pues el proceso ¿y entonces como coordinador en el senador? pues en todo caso yo di mi opinión firmamos un acuerdo y los senadores en todo caso pues tendrán que tomar sus decisiones sorprendente la claridad con la que la doctora Claudia Sheinbaum Pardo deja claro y conciso y les tapa a los 5 a esos pseudo comunicadores que como bien dijo el doctor Noroña solamente quieren sacar raja política y quieren hacer sangre de algo que simplemente se va a platicar y democráticamente se va a elegir y como sea la asignación pues se van a aceptar los resultados veremos de qué manera obviamente los opositores están duro y tupido puedes revisar a cualquiera de ellos a López Dóriga a Feregrino está inclusive como el mismo a Chayucena está también Pepe Cárdenas sobre todo él en el cual pone memes haciendo burla despectiva contra el doctor Noroña y aguas porque el doctor Noroña sabe contestarle sobre todo con argumentos que sabemos que con eso todos los fachos y conservadores se hacen pequeñitos al lado de él vamos a ver esperemos que se continúe de una manera adecuada como debe de ser la gente más fiel del movimiento se le debe premiar se le debe pertenecer y a los que no sabemos cómo llegaron esperemos que no los mantengan porque una cosa es que se hayan apoyado con esos votos para sacar y continuar con la cuarta transformación y otra cosa es premiarlos cuando son verdaderos escorpiones por decirlo menos como en su momento fue la famosa Lili Tellez el mismo Germán Martínez entre otros que esperemos que no sea el caso de otros y otras que no formen parte del movimiento que solamente quieren vivir del error público pero bueno amigos y amigas ya lo escucharon ustedes ¿qué les pareció el video? si les gustó me gustaría que me compartan sus valiosos comentarios recuerden que los leemos todos y si te gustó te invito a suscribirte a tu canal de Legión Política comparte la información para que más gente se entere esta noticia y de favor apóyanos un poderosísimo like que nos ayuda muchísimo a que Youtube me recomiende y más gente se entere esta información que obviamente en los Sayomedios jamás vas a encontrar amigos y amigas no me queda más que decirles por su tiempo por sabrosísimo espacio nos vemos en la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!